Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cibertonics Hoy les voy a explicar como pueden mantener por largo periodo de tiempo un tubo de silicón que ya les haya quedado una parte que ya este utilizado para evitar que se endurezca su contenido Para un periodo corto de tiempo, si se puede utilizar un tornillo así como les muestro o un clavo, pero ya para un plazo más largo no es recomendable porque se irá sacando el silicón o silicona, como ustedes le digan, por el interior y después continuara en el tubo lo cual a la larga nos dejara inservible el silicón que tengamos entonces yo lo que hago y que me ha dado muy buen resultado es ponerle un pedazo de plástico de una bolsa de empaque de las comunas y corrientes que dan en el super o en algunos comercios se la coloco en esta parte asi y le vuelvo a poner la canula apretada con esto por dentro se forma un pequeño sello de de la misma bolsa de plástico que no permite que ingrese el aire lo cual evita que el silicón se seque el resto de la bolsa de plástico lo podemos recortar e incluso reutilizarlo ya que será mínimo lo utilizado he dejado algunos tubos asi hasta seis meses o un poco mas no tengo la cuenta exacta pero me han durado hasta seis meses o un poco mas y cuando lo voy a reutilizar esta muy facil unicamente le quito la canula momentaneamente retiro la bolsa de plástico le vuelvo a poner la canula y ya esta listo para utilizarse ahhh se me pasaba la canula por lo regular si estará seca toda esta parte tendra seco pero es facil de quitar con un destornillador unicamente unicamente meten el destornillador en esta parte y le van a jalar el silicón ya seco en este momento la silicona o silicón que tiene esta canula esta fresco pero si ya tiene varios meses asi con el sistema que les menciono va a estar seco y sera facil de de retirar únicamente insertamos el desarmador o destornillador y jalamos en esta forma lo jalamos ahorita no no funciona porque esta fresco mi silicón a esta parte no tendremos que hacerle nada porque con el sello que tenía de la bolsa de plástico estara fresco y no sera ni siquiera necesario meterle algo para perforar o llegar a la parte fresca del silicón pues eso es todo amigos como ven el proceso es muy sencillo con este pedacito de bolsa plástica logramos que nuestro silicón nos dure mucho tiempo cuando menos yo ya lo he comprobado entonces yo les recomiendo utilizarlo y como siempre agradezco cualquier comentario sea bueno o malo también si pueden suscribirse a mi canal o darle like a mi video únicamente evitar los insultos ya que serán ignorados y si son demasiado altisonantes serán borrados también pongo ahora una liga paypal por si alguien quisiera apoyarme con cualquier cantidad no importa si es muy pequeña o también puede ser muy grande gracias y hasta la vista no importa no importa